No nos sentimos a veces, no nos sentimos representados en nuestra cultura, aquí a nivel de nuestro país, hay mucho, todavía hay mucho, ¿cómo les digo? Hay mucho, hay mucha gente que no va con los afros, hay mucho racismo y nosotros a través de nuestro baile queremos demostrar en nuestra cultura que somos un grupo, somos inteligentes, somos personas capaces, somos personas que somos, somos personas honestas, de buen corazón y nosotros los afros hemos salido adelante a través de nuestra cultura, el deporte, la danza, es una forma de demostrar aquí estamos y aquí nos quedamos.